Bien, vamos a ver cómo cambio el nombre de mi fanpage o página de empresa en Facebook. Estoy en la página, voy aquí arriba donde aparece el loguito, despliego y acá voy a configuración y privacidad. Otra vez, configuración y acá me permite editar el nombre. No se puede hacer muchas veces y no se puede hacer dos veces seguidas en la misma semana. Así que cuando vayan a cambiar el nombre, piénsenlo bien porque a veces podemos tener problemas. ¿Ven que dice si cambias tu nombre en Facebook no podrás volver a cambiarlo durante siete días? Sí, bueno, una vez que tenga el nombre acá y quiero cambiar, le voy a decir revisar cambio. Sí, yo en este caso no lo voy a cambiar y le digo editar. Me va a cambiar también la URL. Sí, me va a cambiar la dirección y después hago clic en guardar. Eso es todo. Saludos, Natalia.